Bueno, este trabajo está enmarcado en lo que son los programas de prevención y promoción de la salud, de los cuales, bueno, estoy a cargo en la coordinación del Centro de Salud Municipal. Desde allí, uno de los programas, como bien dijiste, el programa de salud escolar, que se lleva a cabo por parte de un equipo interdisciplinario de salud, en donde lo que se hace es un control integral de los niños en edad escolar. Empezamos en esta instancia por el primer ciclo de las escuelas, primero, segundo y tercer grado, y bueno, con el objetivo de primero hacer un relevamiento de los niños en ese grupo etario, conocer cómo están los niños a nivel de salud integral, detectar patologías prevalentes o lo más frecuente en nuestros chicos para hacer las derivaciones correspondientes a especialistas, a su médico de confianza, y demás, en el caso de haber alguna anomalía. Por otra parte, esto nos permite, a nivel de políticas de salud y sanitarias, tener una idea de qué les está pasando a nuestros niños, y entonces dirigir las políticas en salud para el corto, mediano y largo plazo, digamos, hacia dónde queremos ir con este grupo en particular, cuáles son las necesidades, hacia dónde entonces apuntar la prevención. ¿Quiénes conforman este grupo de trabajo? Bueno, el grupo está conformado por el doctor Oscar Maldonado, pediatra, la enfermera Natalia Liendo, todos del hospital, ¿no? Karina Aymar como trabajadora social, Vanessa Verdolchak como odontóloga, y bueno, yo que un poco coordino, pero hago también la función psicológica. ¡Gracias!